Hola, soy Erne Barra Vídeos y sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Continuaremos con las misiones de la agencia para recuperar el teléfono robado de Dre. Ya completamos el conjunto de misiones de filtración del club, así que ahora seguiremos con las de filtración de élite. Iniciaremos con la submisión club campestre, así que vamos allá. Bien, tenemos que ir al club Pacific Blocks. Está un poco lejos, pero no tomará mucho tiempo. Bueno, por ahora tenemos que infiltrarnos en la sala de seguridad del club. Para acceder a los videos de seguridad, conectar una memoria USB y pasar la información que obtengamos y así poder seguir el rastro de los datos. Hmm, somos unos hackers. Y ya estamos llegando. Veo unas cámaras de seguridad, así que hay que tener mucho cuidado. Iré por el techo para evitar las cámaras. Ahora saltaré con cuidado y no ser visto por las cámaras. Excelente, no nos han visto. Ahora llegamos a la puerta. Y hay que hackearla. Oh rayos, odio este hackeo. Básicamente hay que encontrar ese patrón de números que aparece arriba en todo ese montón de números. Y además cambian de lugar cada segundo. Es como encontrar una aguja en un pajar. Así que me concentraré. Oh, finalmente. Creí que no lo iba a lograr en el primer intento. Ya estamos dentro. Ahora hay que eliminar a los guardias. Listo. Ahora accedamos a la computadora. Para comenzar con el hackeo. No. 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 Puedo buscar la limusina en toda la zona amarilla. Bueno, comencemos a buscar entonces. Por fin, creo que la veo. Me tomó bastante, pero bastante tiempo encontrar la limusina. Lo peor es que ya había pasado por aquí, pero no me aparecía por algún motivo. Hasta ahora. Bueno, ahora que lo encontramos, solo tenemos que seguirlo cautelosamente sin ser vistos. Creo que cortaré el video para que no sea tan largo. Sí, definitivamente lo haré porque esa limusina conduce como una anciana. Nunca llegaremos. Está metiéndose en una callecita. Llegó a su destino, finalmente. Ahora solamente tenemos que tomarle una foto a la entrada del lugar. Bien, listo. Ahora me voy de aquí porque me estoy mojando. Listo, lo logramos por ahora. Solo debemos abandonar la zona y próximamente nos estaremos infiltrando en este lugar cuando tengamos el código de acceso. Lo cual lo haremos en las próximas misiones. Misión completada. Excelente. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal. Aquí se despide AirNavarraVideos. Júense y hasta la próxima.